Sigue el rastro del pastor que arrastró y mostró el sudor por estar con gran ardor entre los astros sin rostro exacto Harto mi estilo marco en lo alto del palco, imparto mis rapeos de infarto, de más mi emblemos traigo Hay fuera y ciudadelas en las que legiones enteras esperan en vela enfermar al escuchar con ansia mi acapella No rezo, ponme a prueba, empiezo a poseer lo que quiero, desear ser el primero y tener algo por lo que muero Trabajo, esfuerzo, constancia, bajos, distancia entre tu gente y la mía, siempre te veía como chivato y arpía Los tratos se abrieron, contratos partieron, mi crío emergió y ellos fueron como mi arma de fuego Institutos arden, se esconden idiotas sobardes, colegios cierran antes de que sea demasiado tarde Mejor es que se resguarden del dolor y la imagen que infringe este gran arcángel al margen de este lenguaje Yeah, sigue el rastro que dejan cuando caminan, cuando chocan copas cerebrando y cruzan la avenida andando Que más será lo que comenten cuando dejan tendones colgando y tú que andas mirando, me estaba defendiendo Soy tu manto, negro, sabemos de marrones más que de alegría y de verbo más que de champaña fría La profecía se cumple y sangra sin motivo, soy el tranciserio mirando el micrófono del vampiro Tengo el párpido del mundo antiguo, el visionario, no podéis seguirlo sin pensar en Dios como un muñeco Ya no me complico, te presto el público y la fama, no copies al deco, el deco te ametralla, te machaca el seco Ya te digo, la habilidad viene de serie, tu ilusión viene de verme, escribo y la condena a muerte Siempre que recuerdes el tazo te brinda por mi banda y respira, sigue el rastro y respeta la estampida Yeah, todos son lamentos en este mundo turburento, son brotes de enfrentamiento por falta de entendimiento En un momento puede caer el destino de cualquier nota, aquí flotan las ideas para hundir del todo tu flota Amigo, va siendo hora de que te expliques, solo quiero que te apliques, que reconozcas todo aquello y di que Quieres seguir el rastro de este equipo, recargarte como un zipo, no bajar de un lado a otro, nunca me explico Porque tuve tantas multas como para hundir un barco, la pasma me culpó, me interrogó por un falso trago Que se desplome su palco, son gente de clase inmunda, les supero en un solo saldo, escribo letras desde mi consulta En este folio encontrarás muchas lagunas, no es una aventura, no se puede conseguir, es mi fortuna Y es que no veo si maduras, aunque lo juras, siento furia, no hay cura, a mi ni una decote fuma, vas a la luna Yeah, sigue el rastro, respeta la estampida, tu vida completa sin ofensa, ten iniciativa Si no estás en este equipo, pídate, suicidas, son los versos que te enseño, esquiva ráfagas de fe Tú, sigue el rastro, respeta la estampida, no hay palabras que se escriban y puedan cambiar el clima Huye, estos encidias truyen, fluyen como el agua, siéntate en la silla y mira como vuestro estilo fragua Yeah, me meo en cada árbol de tu parque, ven cada esquina de tu barrio y en tu bloque Pues para que puedas darte cuenta de que por donde yo marque, por allí podrás ir, el fin de ti forma parte Tira pa'lante, vamos en frío sin guantes, confío en tu plante, se ve perseverante y constante Pero antes de intentar dar pasos de elefante, debes procurar, trabajar y esforzarte, así lograrás superarte Conseguirás enamorarte como yo lo hice un gran día, para poder disfrutar expresándote, busando esta vía La famosa válvula de escape, sé que no entienden y pretenden que lleguen a ser fábulas de ese puto rap Fast track fue el inicio, mis armas, poli y un papel, podía debo el edificio, ahora se ha vuelto un vicio Aunque a menudo me asfixio, tanto sacrificio, sin ver beneficio, un suplicio a veces parece ficticio Sigue el rastro de estos cinco astros, una catástrofe verbal sobre una base maestra La muestra de la forma más siniestra, de perder el lazo de un entre Vacancia y pasión cuando vivo y se aprieta en los dientes Se copresume porque puede, dogma crío en tu sede, sin mujeres ni mercedes, extiende en sus redes Solo el rap sin faltas leves, lo hacemos breve, aunque para ustedes en una eternidad llegar a entender No puedes, no debes, su estilo de mierda, vueltas da la espiral de los motores de este cuete Si quieres vete, si te entrometes jódete Si a la mitad del tema el éter de estos siete te hacen fallecer O desvanecer, entrar en shock, es la masacre de este bloc La que hace engrandecer mi voz de forma atroz Tú sigue el rastro, manos al aire, esto es un secuestro Dejo dogma crío y nosotros con lo nuestro Sigue el rastro, respeta la estampida Tu vida completa es una ofensa, ten iniciativa Si no estás en este equipo pila, te suicidas Solo los versos que te enseñan, esquiva ráfagas de fe Tú sigue el rastro, respeta la estampida No hay palabras que se escriban y puedan cambiar el clima Huye, estos ensidios truyen, fluyen como el agua Siéntate en la silla y mira como vuestro estilo fragua ¡Suscríbete al canal!